Ella me atrapa, ella me atrapa, esa cintura de la mueve si me mata Yo la verdad que estoy muy feliz, gracias a Dios tengo la oportunidad de volver a estar por segunda vez consecutiva en este festival y bueno, la verdad que a nosotros nos pone muy contentos y bueno, agradecido el cariño de la gente, la gente es la que te hace poner con esa energía siempre que uno te sube al escenario, depende de la respuesta de la gente y hoy la gente tiene otra respuesta que la primera vez la primera vez nos observó, nos miró creo que estuvo más expectante de ver quién era Ulises y hoy lo disfruta, entonces nosotros también tenemos hoy esa energía de poder brindar el show de la manera que lo brindamos excelente, excelente, muy feliz porque bueno, como decía recién la respuesta de la gente hoy se nota que tiene un fanatismo y tiene un respeto y un cariño que es impresionante y bueno, eso también hace que uno se pueda desenvolver de otra forma y disfrutarlo de otra manera hoy digamos, hoy siempre yo trato de ser el mismo que soy en mi casa siempre y cuando la gente te responda de la misma manera y creo que hoy se está dando las cosas así no, la verdad que todas las canciones me gustan porque bueno, las elijo a la hora de grabar, elijo las canciones que me gustan pero hay canciones que se disfrutan más que otras sinceramente por ahí las que más se disfrutan cuando más explota el show son las que menos historias tienen y a mi me gusta cantar canciones con historias cosas que son más profundas pero bueno, se disfruta mucho cuando uno ve la gente feliz del otro lado y está pasando un buen momento, creo que se olvida de un montón de problemas que por ahí tiene durante la semana a la hora de ver a un artista que sube a un escenario se olvidan de todo tipo de problemas y disfrutan de ese show que dura 3 horas y yo creo que sí, la verdad tener la oportunidad de cantarle a niños que por ahí no conocen mis canciones o sea, no saben de qué hablan mis canciones pero la cantan y la disfrutan que me puedan ver arriba del escenario me parece que está muy bueno porque creo que lo que nosotros hacemos es para toda la familia y por ahí no todas las familias confían en que hay lugares piensan que los lugares son inseguros y la verdad que bueno, está bueno que toda la familia, tanto sea gente adulto mayor digamos, también tienen la posibilidad de ir a bailes, a lugares bailables y lo que pasa es que bueno, por cuestiones de inseguridad tienen miedo de ingresar a esos lugares pero nuestro cuarteto suena en todos lados y lo disfruta todo el mundo y excelente, excelente porque bueno, ya va a ser nuestro quinto Luna Park y bueno, estamos muy contentos porque son pocas los artistas de Córdoba que llegan a pisar ese escenario tan prestigioso, tan renombrado donde vienen artistas internacionales a disfrutar de ese gran místico lugar que tiene una trayectoria importante, tanto sea en lo deportivo o en lo artístico y bueno, tener la posibilidad de volver a pisar ese escenario creo que no es fácil no es para cualquiera y hoy nosotros nos sentimos orgullosos de poder estar nuevamente disfrutando de un evento como es en Luna Park y la verdad que sí, bueno, porque cuando hay cuestiones de prioridad yo creo que por ahí uno tiene eventos en Córdoba y tiene cosas que por ahí se pueden postergar para después, cuando hay que cumplir con la gente, cuando hay eventos como este más allá de que uno, bueno, lo tiene que suspender por cuestiones mayores creo que la salud está primero antes que nada y hay que cuidarse para estar en óptimas condiciones arriba del escenario, entonces, bueno, se trata de tener el privilegio y darle prioridad a estos eventos que son muy importantes ¿Qué se siente? Por ahí es difícil en el lugar donde uno está te puedo decir, la gente del otro lado piensa que Ulises conoce todo el país y no, conozco los hoteles de todo el país vivo una vida totalmente diferente al resto, vivo de noche, duermo de día y por ahí me la paso viajando y me la paso siempre tratando de dar lo mejor arriba del escenario pero es difícil ser Ulises más allá de la mochila que se lleva a ser el hermano de creo que, bueno, hoy disfrutamos de poder estar arriba del escenario disfrutando de lo que sabemos hacer que es la música de Córdoba, nuestro folclore, el cuarteto y se vive bien, lo que pasa que por ahí tenemos demasiada demanda laboral y bueno, hay que aflojarle un poco para también estar disfrutando de estos grandes momentos y poder pensar y plantearse un montón de cosas para seguir progresando y seguir pensando en esta carrera que es muy importante No, no, no es que me sienta fachero, creo que son cosas de sentirse cómodo y sentirse a nivel personal con ganas de sentirse uno mismo que ya me atrapa, esa cintura nena mueve si me mata